Sal el sol, la brisa me acompaña, las olas no me engañan El color de tu piel morena me roba toda la atención Aquí estoy yo, tú sabes que la vida es corta Se vive mejor si somos dos, contigo pierdo la razón Déjate llevar y yo sigo, yo sigo pidiendo tu cuerpo más Corazón, cógelo con calma, vamos a la playa Corazón, mueve tu cadera, sabes que está buena Y tú sabes que tú me provocas, que me gusta como tú me tocas Corazón, tú y yo bailando, hasta que salga el sol Pa' abajo, pa' arriba, déjame te muestro como yo vivo la vida Mi vida, manos arriba, ya no hay marcha atrás de este juego, no es salida Sin prisa, tranquila, vamos a la isla a tomar unas sangrías Mi vida es sencilla, déjate llevar y vámonos para Sevilla Vamos caminando, vamos bailando, síguete moviendo yo te sigo mirando Y yo sigo, yo sigo pidiendo tu cuerpo más Corazón, cógelo con calma, vamos a la playa Corazón, mueve tu cadera, sabes que está buena Y tú sabes que tú me provocas, que me gusta como tú me tocas Corazón, tú y yo bailando, hasta que salga el sol Vamos caminando, vámonos bailando, síguete volviendo y yo te voy mirando Vamos caminando, vámonos bailando, síguete volviendo y yo te voy mirando Corazón, cógelo con calma, vamos a la playa Corazón, mueve tu cadera, sabes que está buena Y tú sabes que tú me provocas, que me gusta como tú me tocas Corazón, tú y yo bailando, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol